Estos 5 jugadores le callaron la boca a todos los aficionados en el primer partido de eliminatorias mundialistas. Y es que no hay duda alguna de que la selección guatemalteca ganó su primer partido de manera excepcional. Y por supuesto, esto significó también el callar muchas bocas de muchos críticos y detractores de la selección nacional de Guatemala. Pero hay 5 jugadores los cuales eran muy criticados y hoy demostraron su mejor versión cuando más se necesita. No en partidos amistosos, en partidos importantes como este, en las clasificatorias rumbo al mundial. Si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señores y señores, el día de ayer la selección nacional de Guatemala ganó su primer partido. En la clasificatoria a la Copa del Mundo del año 2026, donde la selección guatemalteca venció 6 a 0 a su similar de Dominica. En un partido en donde muchos jugadores sacaron su mejor versión y demostraron por qué Guatemala quiere clasificar a la Copa del Mundo. Y aunque el rendimiento en general de todos los jugadores guatemaltecos fue óptimo y algunos no tuvieron su mejor rendimiento. Hay otros jugadores que sin discusión alguna demostraron por qué han sido convocados a selección nacional de Guatemala. Aunque a algunos no les guste. Así que acompáñame a conocer a estos 5 jugadores. Número 5, Allen Llanes. Y es que el jugador del Deportivo Misco era una duda tremenda para la lateral derecha guatemalteca. Con decirles de que ni yo estaba 100% seguro si sería capaz de poder reemplazar la labor que estaba haciendo Aaron Herrera. Y aunque si bien es cierto que dentro del compromiso entre la selección guatemalteca y la selección de Dominica tuvo algunos errores. Lo cierto es que su función como lateral la cumplió en completa manera. Y esto hizo de que por supuesto nos ganásemos la confianza de Allen Llanes como lateral derecho. Que aunque no fue muy criticado, si nos termina callando la boca porque pensábamos que no iba a suplir de buena forma a Aaron Herrera. Y creo que cumplió con las expectativas de todas maneras. Número 4, José Morales. Y es que el caballito Morales ha sido criticado injustamente por mucha parte de la prensa blanca guatemalteca. Que sin discusión alguna le tiene fobia a cualquier jugador que no sea de dicha institución. Y por supuesto vela por la camisola de un club antes que por la de la selección. Y es por eso que muchos no querían al caballito Morales dentro de selección guatemalteca. Y aunque el jugador ya suma su sexta asistencia con la selección nacional de Guatemala jugando como lateral izquierdo. Aún hay algunos que dudan de las capacidades del caballito Morales. Y la pregunta es, ¿seguirán habiendo detractores y dudas sobre el caballito Morales después de que dio una asistencia y un gol en un partido importante dentro de selección guatemalteca? Porque el caballo no solo fue de los mejores de este partido, sino que también fue de los mejores de la Liga de Naciones A reconocido por la CONCACAF. Fue el mejor lateral izquierdo de la Liga de Naciones B reconocido por la CONCACAF. Y ahora hace un gran partido en eliminatorias mundialistas. ¿Hasta cuándo se acabarán las críticas? ¿Qué será necesario que tenga que hacer José Morales para que se le deje de señalar tanto? Porque hizo un gol e hizo una asistencia. Sin discusión alguna, el nivel de José Morales es para ser titular dentro de selección guatemalteca y ser el lateral izquierdo de selección. Número 3. José Martínez, el delantero guatemalteco, sin discusión alguna, ha sido un jugador que dentro de selección nacional de Guatemala no ha tenido muchas oportunidades. Sin embargo, parte de mucha de la prensa guatemalteca aseguraba de que el jugador guatemalteco sí había tenido bastantes oportunidades con el profesor Luis Fernando Tena para demostrar que era el 9 de selección nacional de Guatemala y que no había aprovechado las oportunidades. Pues bien, Luis Fernando Tena hizo caso omiso a la prensa blanca inútil dentro de Guatemala y simplemente demostró de que Tena sabe más, que Tena sabe qué es lo que está haciendo. Y después de dar la oportunidad en dos partidos amistosos a José el Flaco Martínez, en el partido importante en el que sí se necesitaban los goles, José el Flaco Martínez apareció con un gol que por supuesto le ayudará a tomar confianza para estar dentro de selección guatemalteca. A ver, que no estoy diciendo que el Flaco vaya a ser el 9 titular, porque para eso hay que hablar después de Rubín y cómo ha callado bocas. Sin embargo, creo que sí nos sirve muchísimo el saber que había que darle la oportunidad real a un jugador de poderse mostrar dentro de partidos oficiales y finalmente le dan una oportunidad al Flaco Martínez de mostrarse en un partido oficial con selección guatemalteca y lo hace de buena forma. Aunque muchos detractores no lo querían, aunque muchos detractores esperaban de que solo anotara goles en partidos amistosos y si no los anotaba lo iban a juzgar a morir, pues el Flaco Martínez demostró que qué importa a los partidos amistosos si lo importante son los partidos oficiales y esta clase de goles que nos podrían clasificar a la siguiente ronda de las eliminatorias mundialistas. Número 2, Rubio Rubín. El delantero del Querétaro ha sido objeto de críticas para muchos, muchos periodistas. Pese a que el jugador, si bien es cierto, no ha tenido minutos dentro del Querétaro, en selección nacional de Guatemala siempre ha demostrado un nivel bastante bueno, siendo el máximo anotador de la era de Luis Fernando Tena. Sin embargo, algunos siguen dudando de las capacidades de Rubio Rubín. Y aunque si bien es cierto que sabemos que no está en un buen momento dentro de lo que cabe con su club, con selección guatemalteca siempre saca la casta. Y ayer lo volvió a demostrar, anotando un gol después de un gran centro de José Caballo Morales. Un gol de Rubio Rubín que de nuevo le da fuerza al delantero guatemalteco y que de nuevo le cae a la boca a todos sus detractores. Un saludo y fuerte abrazo a Rubio Rubín, amigo nuestro acá en Fútbol Quetzal. Y por supuesto, a seguir rompiendo redes y a seguir callando bocas. Número 1, Alejandro Galindo. Y es que Alejandro Galindo no solo ha sido de los mejores jugadores del proceso de Luis Fernando Tena y lo ha demostrado en creces, sino que también ha sido de los jugadores más criticados dentro del proceso del profesor mexicano Luis Fernando Tena. Pese a tener gran participación dentro de la Copa Oro y dentro de la Liga de Naciones, los aficionados no se cansaban de juzgar a Alejandro Galindo, ya sea por su físico, cosa que no termino de entender, o porque no era rápido el jugador. Sin embargo, ¿de qué me sirve que sea rápido si no meten goles? Al final de cuentas, Alejandro Galindo, con todo y su lentitud, como dirían los detractores, ayer zampó dos pepinazos, al término más chapín posible. Y lo hizo celebrándolo con todo, con los que tiene que celebrarlo, con la afición que apoya, y por supuesto, con sus compañeros que siempre creen en él. Alejandro Galindo demostró un gran partido dentro de la selección guatemalteca con un doblete, que pudo haber sido triplete. Además, por supuesto, de brindar múltiples asistencias que lastimosamente Oscar Santis no pudo aprovechar. Pero aún así, Alejandro Galindo demostró que es un jugador diferente, que por algo es el media punta de la selección guatemalteca. Y aunque a muchos les arda, seguirá siendo el media punta de la selección guatemalteca, predilecto por Luis Fernando Tena. Porque lo demuestra en los partidos importantes, en los que sí valen, no en los partidos amistosos que no dejan de ser ajustes que debemos saber, que sirven para ver qué jugadores están o no. Y por eso, Galindo está en selección. Y por eso, Galindo es un jugador de la selección guatemalteca de Luis Fernando Tena. Y ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿A vos qué jugador te cayó la boca en este primer partido de eliminatorias mundialistas? Personalmente, a mí me cayó la boca totalmente Alan Yanes. Creo yo que era el jugador que sinceramente no iba a suplir de buena forma a Arón Herrera y lo terminó haciendo con creces. Hasta gol anotó. Entonces, esto te deja muy en claro qué buen nivel trae Alan Yanes. Y aunque tiene que pulir algunas cosas, hizo una gran actuación. Y ni hablar de cuántas bocas cayó José Morales, José Carlos Martínez, Rubio Rubín, Alejandro Galindo. ¿Vos sos uno de los detractores? ¿Te cayó la boca o sentís que es un partido muy intrascendente? ¿Sentís que a lo mejor tienen que meter gol contra Argentina? Esa es la pregunta que te voy a dejar. ¿Crees que solo valen esos goles contra selecciones grandes en partidos amistosos? ¿O valen más estos goles en eliminatorias mundialistas? Quiero saber tu opinión en los comentarios, sus argumentos del por qué no han callado bocas o por qué se han callado bocas. Espero les haya gustado este video. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Gracias!